Hoy cocinaremos lenguas de ternera. Primero las serviremos y luego las ahumaremos. Aquí tienes, Tolick. Hoy me apoyarás. Hazlo, hermano. Tómalo. La gente lo pide. ¡A tu salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Deberíamos hacer sopa de gallo alguna vez. ... Kara, ¿por qué gritas? Haré lenguas y las probaras. También tenemos listo el ahumadero Hay que poner algo de madera No hay cebollas Dame la espumadera No hay cebollas Quitaremos la espuma Lo salamos Igual no necesitamos el caldo Añadimos dos cebollas Añadiremos agua Añadimos laurel Y pimiento picante Esperamos dos horas Prepararemos la salsa para nuestro plato Para ello necesitamos tomates Ajo Echamos tomates amarillos Delicioso Pimientos picantes Algunas verduras Cebollas Cebollines Cebollines Eneldo Y perejil Unos pimientos comunes Añadimos 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 Sal Sal Y aceite vegetal Lo mezclamos Lo mezclamos bien Mmm Armonía de sabores Nuestra salsa está lista Añadimos El Firmo Elba Aguedes Elba Elba Lo in ¡Gracias! Llenamos un tazón con agua fría y sumergimos las lenguas Pelamos las lenguas Aquí están las papilas ¿Qué? ¿No fue suficiente? Este está listo Solo queda el último Vamos a enfriarlo Ya enfriado, la piel de la lengua se desprende fácilmente Las lenguas están cocidas Vamos a marinarlas y ponerlas en el ahumadero ¡Gracias! 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 Están calientes ¡Gracias! ¡Gracias! Añadimos ajo en polvo Y cebollas secas Les damos vuelta Y repetimos Froten la parrilla con aceite Y ponemos todo en el ahumador Ahumamos durante una hora más o menos Casi lo olvido Hay que añadir astillas empapadas Va a echar humo ¿Qué hacen? No hagan eso Solo... Estuve fuera cinco minutos Les di de comer Aquí, tomen Aquí ¿Quién más? ¿Quién no tuvo suficiente? Está bien Todo se ve delicioso Esta ya está lista para salir ¡Suscríbete alつenar! ¡A días en día! ¡Suscríbete al canal What? Todo salió como esperaba Estoy babeando Esto se ve muy bien ¿Dónde está nuestra salsa divina? ¿Por qué tengo un tenedor? No lo necesito Aquí vamos Está divino ¿Por qué tengo un tenedor? Por la abundancia en sus hogares Por ustedes, amigos Está bueno Está delicioso ¿Delicioso? Sí No es picante Necesito uno Está más picante Anatoly, otro trago Muy bien Aquí tienes Ahora hace frío Ya es invierno El final del 2021, chicos Dejen atrás los problemas de este año Un futuro muy feliz los espera ¡Salud!